¡Glórese por tierra, oh Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Glórese, glórese, glórese! ¡No hay nada imposible para ti, mi Dios chaval! ¡Gracias Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡Glórese, glórese! ¡Glórese, glórese! Yo lloraba en mi soledad Sentía que yo no podía más Y lentamente me alejaba, no podía continuar Yo gritaba a ver si alguien me escuchara La aflicción me alopaba Y pensamientos en mi mente le decía No te vas a levantar El enemigo susurra, bueno, hasta aquí tú llegas Más una voz desde los cielos me decida No le vea Soy aquel que te ayuda En las luces oscuras En las luces oscuras Yo se dejó tu llanto y tu serida Por las noches yo lloraba en mi soledad Sentía que yo no podía más Más una voz desde los cielos me decida No le vea Soy aquel que te ayuda En las luces oscuras Soy aquel que te ayuda En las luces oscuras Soy aquel que te ayuda En las luces oscuras Yo soy aquel que te ayuda En las luces oscuras Yo soy aquel que te ayuda En las luces oscuras El enemigo susurraba Hasta aquí tú llegas Más una voz desde los cielos me decida No le vea Yo intenté de levantarme Más por dentro Y no podía Más una voz desde los cielos me decida No le vea Soy aquel que te ayuda En las luces oscuras Yo soy aquel que te ayuda Yo soy aquel que te ayuda En las luces oscuras Yo soy aquel Soy aquel que te ayuda Yo 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 soy tu sustento, yo te levanto tus manos, te levanto el suelo Soy aquel que te ayuda en tus noches oscuras, soy aquel que te ayuda Yo soy aquel, yo soy aquel, yo soy aquel que te ayuda en tus noches oscuras Soy aquel que te ayuda, soy aquel que te ayuda ¿Quién te sostiene? ¿Quién te levanta? Yo soy tu sustento, yo soy tu sustento, yo soy aquel que te ayuda Soy aquel que te ayuda, soy aquel que te levanta Yo soy aquel que te levanta, yo soy aquel que te adora El Espíritu Santo de Dios Aleluya, Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey No hay nada imposible para ti, mi Dios Shabbat Gracias Espíritu Santo, de Dios Shabbat Tú eres el Señor Hasta aquí mi parte, que el Señor los bendiga